Estamos en diciembre, un mes muy festivo donde solemos reunirnos con la familia, con los amigos, los compañeros de trabajo y compartimos siempre la mesa. ¿Te invitaron a estas reuniones y no sabes qué preparar para llevar? Pues quédate a ver este video porque hoy te traigo dos recetas de dos ensaladas navideñas que son muy fáciles de preparar, son muy deliciosas, nutritivas y te aseguro que vas a sorprender a todos cuando las lleves. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas a preparar estas dos ensaladas. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y como vieron el día de hoy les voy a enseñar a preparar dos ensaladas que son muy deliciosas, son muy fáciles de hacer y que te van a hacer quedar muy bien en todas esas reuniones decembrinas que vamos a tener por estas fechas. Y bueno, ustedes saben que mi estilo de alimentación es mayormente basado en plantas. Es por eso que todos los videos de aquí en mi canal han sido basados en plantas. Este es el primero donde ustedes van a ver una receta con pollo. ¿Por qué? Porque estamos en fechas de compartir con la familia, con los amigos y no todo el mundo lleva el estilo de alimentación que llevo yo. Es por eso que hay que ser un poco flexible y prepararlo de la manera más saludable y más deliciosa que eso nos lo van a dar todo en conjunto, todos los ingredientes. Así que vamos a comenzar con los ingredientes de la primera receta. Vamos a utilizar pollo. Este pollo ya está cocido y ya está desmenuzado. Lo ideal es que lo cocinen con bastantes aliños para que quede ya con sabor. Yo le agregué mezcla de mis cubitos. Que bueno, ese video para quienes no lo han visto se los voy a dejar en la cajita de la descripción para que vayan a verlo. Pero ustedes pueden agregarle cebolla, pimentón, cilantro, lo que ustedes quieran para darles sabor. Como segundo ingrediente vamos a utilizar uvas. Puedes utilizar uvas verdes o uvas moradas. Las que consiga. Vamos a utilizar un poquito de mayonesa y de cebollín. Pero en esta oportunidad yo estoy sustituyendo el cebollín por ciboulet porque tiene un sabor más suave. Al picarlo queda más pequeño. Y bueno, le da un sabor también muy delicioso. Así que puedes usar cualquiera de las dos opciones. Así que vamos a comenzar con esta preparación. Voy a agregar aquí en este bol un poco de pollo. Estoy agregando aproximadamente unas 4 cucharadas. Voy a dejar esta por aquí. Entonces, ahora vamos a utilizar nuestras uvas. Vamos a picarlas aproximadamente como en 4 partes. Las uvas son buenísimas porque no contienen sodio, no contienen colesterol. Bueno, incluso como esta está grande la puedo picar en más pedazos. Ayudan a mejorar la función del corazón. O sea, nos brindan muchos nutrientes. Esta la piqué en 8 partes. Como pueden ver, más o menos este debe ser el tamaño porque esta estaba muy grande. Si está más pequeña las puedes picar que sí en 4 partes. Entonces la agregamos al pollo. Vamos a utilizar ahorita la magia de los minutos para que terminemos de picar todas estas uvas. Y bueno, ya tenemos aquí nuestras uvas picadas. Voy a proceder a agregarlas aquí con el pollo. Entonces, aquí vamos. No se imaginan. Ya se me hizo agua la boca. Nada más de ver. Miren cómo va quedando. Ahora vamos a agregar nuestro cibulet. Vamos a picarlo bien delgadito, bien pequeñito, para que no sintamos esos pedazos. Entonces, vamos a comenzar a picarlo. Y bueno, vamos con la magia de los minutos mientras pico todo esto. Bueno, ya picamos bastante. Como pueden ver, bien pequeñito. Ahora vamos a proceder a agregarlo aquí al resto de los ingredientes. Voy a parcirlo muy bien. Huele muy delicioso. Y ahora vamos a colocar mayonesa. Traten de buscar una mayonesa que sea de buena calidad. Yo creo que con este poquito tenemos. Vamos a remover muy bien con esta cucharita. Si le falta un poquito, tengo otra cucharada más para que quede bien húmeda. Vamos a remover. Y ahora vamos con el eneldo. Tiene que ser eneldo molido, en polvo. Este ingrediente es indispensable porque le da un sabor muy característico a esta ensalada. Entonces, vamos a agregar. Removemos. A mí me encanta el aroma del eneldo, el gusto que le da a esta ensalada. Así que voy a agregarle un poquito más. Son como aproximadamente como dos cucharaditas lo que le vamos a agregar de eneldo. Yo le agregué un poco más porque a mí me encanta. Vamos a agregarle sal. En esta oportunidad yo estoy usando sal de maras. Busquen una buena sal, una sal de calidad. No vayan a usar sal refinada. Esto sí es al gusto. La sal de maras es una sal muy natural que se produce en Perú, en Cusco, en las salineras de maras y se las recomiendo. Y si van a ir este diciembre a Perú, les recomiendo que vayan a ese paseo. Les va a encantar. Pimienta negra. La pimienta negra es preferible que la muelan en el momento porque cuando se tiene la pimienta negra ya molida y guardada desde hace mucho tiempo, ella pierde sus propiedades, pierde aroma. Y pues lo ideal es tenerla lo más fresca y con todos sus nutrientes intactos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos lista nuestra primera ensalada. No, se ve de un delicioso. Es que hay... Y bueno, les voy a confesar aquí algo. Esta ensalada me la enseñó a preparar la mamá de mi esposo. Ella todos los diciembre, en todas las reuniones, esta ensalada es infaltable y se los certifico porque nos ha pasado a nosotras en la familia. A todas las reuniones que llevamos esta ensalada, todo el mundo termina amándola y preparándola. Así que anímense a prepararla porque les va a quedar muy deliciosa y les va a acercar a ustedes muy bien. Voy a proceder a probarla para ver qué tal, cómo está de sal, de pimienta, de eneldo. Miren, miren esta belleza. A más, el color. Buenísima, buenísima, buenísima. Esta ensalada definitivamente es una delicia. Vamos a envasarla aquí. Incluso pueden hacer un mix de uvas. Pueden usar uva morada con uva verde. O sea, las dos. Con cualquiera de las dos queda muy bien. Bueno, aquí tenemos lista nuestra primera ensalada. Ahora vamos con los ingredientes de nuestra segunda preparación. También, nuestro ingrediente principal va a ser el pollo. Vamos a utilizar mirey o marañón. En otros países se conoce como anacardo. Vamos a utilizar tallos de céleri o apio, como se les conoce en otros países. También vamos a utilizar sal y pimienta. Así que bueno, voy a lavar este bol para preparar aquí mismo nuestra segunda ensalada. Ya vengo. Y bueno, ya tenemos nuestro bol lavado y vamos a comenzar con la segunda ensalada. Entonces, vamos a agregar un pollo, un poco de nuestro pollo cocido. Así está bien. Aquí el ingrediente estrella van a ser nuestros tallos de apio. que bueno, los vamos a picar pequeños, bien delgaditos. Bueno, apio o céleri. Tiene varios nombres en diferentes países. Entonces, vamos a picar pequeñito. Nada más que el céleri es delicioso. Le da un aroma divino a esta ensalada y cuando ustedes muerden el cambio de textura del pollo cocinado con el crunchy del apio. O sea, apio o céleri. es una delicia. Y bueno, me disculpen que a veces digo apio, a veces digo céleri. Es que he vivido en dos países y en cada uno tiene nombres diferentes. Entonces, en mi mente me funciona cualquiera de esos dos nombres. pero bueno, queda divino. Ah, y otro tip. Esta ensalada yo la consumo mucho cuando voy para la playa porque aguanta realizarla de un día para la otra. Por ejemplo, yo cuando solía llevarla a la playa la preparaba la noche anterior y me la llevaba en mi topper bien sellada, bien hermético, en mi cabita o neverita y después en la playa con galletitas, con casabe, con pancito. Queda deliciosa. Con patasconcitos. O sea, muy, muy deliciosa. Entonces, bueno, vamos a ver. que quede. Eso sí, recuerden antes de usarlo lavarlo y desinfectarlo muy bien porque a veces el céleri puede traer animalitos o mucha tierrita, basurita dentro de sus tallos. Y vamos a utilizar solo el tallo. Aquí no vamos a utilizar las hojitas del céleri. Esas hojitas del céleri las pueden guardar también lavaditas y desinfectadas para cuando vayan a preparar sus jugos de vegetales o cuando vayan a hacer un fondo para sopas o si van a preparar mi receta de los cubitos de vegetales pueden utilizar esas hojitas ahí también. lo legal es no desperdiciar ingredientes en casa utilizar prácticamente todo lo de los alimentos. Aquí ya tengo picados mis tallos a mí me gusta agregarle bastante. y bueno ya que está todo pequeñito voy a agregarlo aquí junto al pollo divino divino esta ensalada es muy deliciosa entonces ahora vamos a darle otro toque crunchy y además de grasa saludable con meray marañón o anacardo los vamos a picar este está picado en la mitad y bueno esto los picamos como en cuatro partes como en cuatro pedacitos en cuadritos pequeños y bueno vamos a agregarle un poco vamos a hacer esto mismo a ir removiendo si no tienes meray o meriñón puedes sustituirlo por por nueces las nueces le quedan divinas vamos a agregarle sal pimienta me gusta con bastante pimienta y además que esta es una receta muy económica el único ingrediente que te puede salir más costoso es la nuez o el marañón pero la nuez es más económica que el marañón así que puedes sustituirla y vamos a agregar mayonesa yo estoy utilizando una que es sin conservantes sin colorantes que es lo más saludable posible incluso hay algunas personas que en algunos casos que si no consumen nada la puedes sustituirla por un poquito de yogur griego y que te va a cambiar un poco el sabor entonces bueno aquí removemos muy bien todos nuestros ingredientes agregarle todo este poquito de mayonesa que queda aquí vamos a armar con esta esta es una ensalada muy fresca y también estas dos ensaladas no son muy comunes entonces te puedes distinguir cuando vayas a las reuniones entonces aquí ya tenemos lista nuestra ensalada miren como queda vamos ahora a probarla miren esta belleza divino 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 esta ensalada vamos a cepirla y como vieron esta ensalada rinde muchísimo miren estamos listos está lista nuestra segunda ensalada miren esta belleza de preparaciones son dos ensaladas muy fáciles de hacer muy rápidas y muy deliciosas así que espero que te animes a realizarlas que te encanten no olvides si las preparas etiquetarme en las redes sociales con el hashtag laflaca come sano para yo ir a verlas y darle muchísimo amor a sus preparaciones y bueno no olvides suscribirte a mi canal activar la campanita de las notificaciones y compartir este video para que más personas puedan preparar estas deliciosas y nutritivas ensaladas nos vemos en una próxima oportunidad begui abrazos y pasen una feliz navidad que más no olvides ¡Suscríbete al canal!